¿Sabías que las plantas y los espíritus, las almas, tienen una relación muy estrecha, energéticamente vinculadas? Más allá de la conciencia de la razón, ellos interactúan permanentemente y a pesar de que en esta forma de vida occidental, moderna, destructiva del medio ambiente, la naturaleza y nuestro vínculo vital con la madre tierra, a pesar de eso, eso sigue vivo, es solo que muchas personas no son capaces de darse cuenta, de sentirlo y de potenciar su propia vida, su propia salud, su sistema inmunológico, incluso que es una expresión de lo mismo, a través de la medicina natural que siempre ha estado aquí y ha estado desde mucho antes de las corporaciones farmacéuticas que hoy en día tienen el dominio del mundo a través de esta plandemia. Lo orgánico está vivo, lo orgánico tiene una fuerza maravillosa que viene directamente de la planta que a través de su proceso de vida fue acumulando propiedades medicinales que luego llegan a ti de forma sana, orgánica, limpia, sin químicos sintéticos que destruyen tanto la naturaleza, el medio ambiente, nuestra madre tierra, como también degeneran enormemente las capacidades internas de las personas, generando daños al organismo tanto para su sistema gástrico, estomacal, para la piel que se extiende a través de todo el cuerpo, para también el sistema cerebral, neuronal. Los fármacos generan un daño irreversible en la persona. No es así como las plantas medicinales que traen salud, amor y regeneran también tu capacidad molecular de autosanación, de autoregeneración y de autoestima. Está todo relacionado. Tus emociones, tu espíritu y tu cuerpo y tu cuerpo solo expresa lo que está en tu interior con síntomas. Si solo atacamos los síntomas y no entendemos el problema de fondo, que es estructural, por este modelo neoliberal de vida que nos ha desvinculado con la relación con la tierra y sus procesos lunares y solares, hay una enajenación, hay un conflicto permanente en la subjetividad de las personas. Y eso se debe a su desconexión con la naturaleza. Poca armonía, poca comunicación, poca cercanía con el medio ambiente y la naturaleza. Evidentemente eso genera problemas a la salud, tanto mental, como física, como también espiritual. Está todo relacionado. Entonces lo que aquí hacemos son productos orgánicos, que están vivos. No ocupamos preservantes ni químicos de la industria que son derivados del petróleo, genocida, ecocida. Aquí ocupamos elementos que están en la naturaleza silvestre, que se han sembrado, que se han plantado y que se han recolectado. Y es un proceso hermoso. Si quieres conocerlo, te invitamos. Cuando tú preparas tu propia medicina, hermaga, hermago, tú vas cargando de una buena energía aquel loción, ungüento, aquella comida, aquel trago, aquel bevestible, aquel aceite, tintura madre. Lo que sea que tú hagas lo vas cargando de una energía de amor, de bienestar, de plenitud. Que eso evidentemente va cargando de una manera el resultado celular, molecular del producto. Final que después tú mismo consumes o tus seres queridos o que tú vendes. Entonces tú estás relacionado y relacionada íntegramente con todo lo que te rodea, con todo lo que comes y bebes y te pones en la piel porque la piel es muy absorbente. Entonces al ocupar elementos orgánicos seleccionados finamente de esta primavera maravillosa, de esta naturaleza que nos brinda todo lo que necesitamos. Y respetando sus procesos, sabiendo cómo utilizarlos, podemos aprovechar al máximo sus capacidades y a la vez contribuir a hacer un cambio de conciencia. Siempre se habla en este ámbito de que todo lo que nos da la tierra, nosotros tenemos que devolvérsela a ella. Es algo recíproco. Entonces uno siembra primero para después cosechar. Todas estas flores, estas plantas, son siembra de otras personas, de mí mismo, de vecinos, vecinas, de las comunidades, de alrededor. Y eso se tiene que de alguna manera devolver a la tierra. Entonces se le hace ofrenda, se le da semillas, se le fertiliza el compost, se le puede hacer algo simbólico, agradecerle íntegramente a nuestra madre tierra por esta medicina que nos está dando. Es un principio fundamental para poder relacionarte sanamente con la medicina y no expropiarla como lo hace el pensamiento empresarial e industrial que se aprovecha de las plantas y de la naturaleza para lucrar sin reponer, sin ser sustentable y sin tomar las medidas suficientes para que las mismas plantas puedan volver a crecer en el próximo ciclo. Entonces ahí se habla de extractivismo. Extran la madera de un bosque, extraen la hoja de los árboles, extraen los minerales del suelo, extraen el agua, lo convierten en un bien de consumo para los mercados internacionales. Y eso tiene el mundo ahora en guerras entre países potencias. Guerra de capitales por la hegemonía y es por el desequilibrio. Aquí te invitamos a que tú hagas tus propias pociones, tus propios ungüentos, tu propia autosanación, conociéndola, experimentándola, viviéndola, aplicándola en tu día a día. La aloe vera tiene una relación íntima, amorosa con la planta. Yo, hablando desde mi experiencia, la aloe vera la amo, la amo, amo, amo. Cuando la descubrí, la empecé a tomar en el agua, en el té, la empecé a poner en el cabello, en el rostro. Cuando tenía heridas, me caía, me sanaba. La usaba en relaciones íntimas, sexuales. Y sabes que me abrió mucho el mundo de la percepción. Desde tiempos inmemoriales que la aloe vera se ha utilizado como una medicina sagrada. Para sanar, para prevalecer la vitalidad, la juventud, para regenerarse. Y también tiene sus contratiempos, por supuesto. La aloe vera, por ejemplo, no soporta mucho el frío, mucho el agua. Entonces hay que conocerla bien para poder permitir que ella crezca abundantemente. Entonces hay que entregarle lo que ella necesita, que es sol, calor. Poner al lugar donde pegue mucho el sol para que ellas estén ahí, recibiendo mucha energía prana. Para que se carguen de energía. Si puedes ponerle unos cuarzos alrededor, unas piedras, unas conchitas de la playa a su alrededor para mostrarle el amor que le tienes. Protegerla. Porque es una gran planta. De verdad, ponte aloe vera y su gel que está en su interior en todas partes, donde tú quieras. Y vas a sentir como la vida vuelves y se activan todos tus mecanismos de defensa de eso. Es antibacterial, es antiviral, antiséptica, antioxidante. La caléndula. Oh, qué maravilla también, esas pétalos brillantes, naranjos, morados, rosas, blancos. La ruda. Es una mujer poderosa. Es tanto para hablar y para conocer que no cabe en un video, que no cabe en una explicación resumida en las redes sociales. Vívelo, siéntelo, experiméntalo y sobre todo siembra. Porque se vienen tiempos de mucha sequía y de muchas empresas destructivas que la posibilidad de generar esta medicina en tu entorno se va a ver cada vez más difícil. Por eso las plantas nos ayudan a nosotros y nosotros ayudamos a las plantas. Las flores nos ayudan a nosotros y las flores también tienen que ser defendidas junto con las abejas y con todo lo que rodea la naturaleza. Por eso optamos por lo orgánico, por sobre lo industrial. Hay medicina que puedes optar hoy en estos tiempos de mucha gripe, congestión y síntomas relacionados con la pandemia. Puedes hacerte un jarabe en ti de pal tú mismo, tú misma en tu casa, amor. Con cuesco de palta, con miel, con jengibre, cúrcuma, anís, cedrón, eucalipto, menta. Ponen lo que quieras y te va a encantar. Y eso de las supuestas enfermedades no es una ilusión. Es real de que hay enfermedades. Pero lo que es real por sobre todo es que hay negocio por sobre las enfermedades. Las enfermedades siempre han existido. Pero la ignorancia es la peor enfermedad. Te envenen al alma y también te hace creer de que la solución no está en tus manos. Sino que está en manos de expertos y de empresas farmacéuticas, cosméticas que tienen la solución. Pero si tú plantas tus rosas, si tú plantas tu aloe vera, tus caléndulas, tus maravillas, tus matico, tu manzanilla, tu ruda, tus propias plantas, lavanda. Vas a poder tener tu farmacia en casa. Vas a poder prepararte tus propias pociones. Conectarte energéticamente con ellas, recibir un amor infinito. Y a la vez contribuir a cambiar este modelo materialista, farmacéutico, neoliberal que estás lucrando con tu vida. Por desconocimiento, por falta de información y de conciencia. Y de buscar, hay tanta sabiduría ancestral de pueblos originarios, de nuestros hermanos y hermanas, de la tierra. Y está ahí, al frente tuyo. Te invitamos a abrazar este mundo infinito de amor, de sanación, de bienestar. Tenemos productos de higiene, de cosmética, para belleza, para de uso interno, energético, relajantes. Tenemos aceites, tenemos lubricantes, tenemos un kit de erotismo y sensualidad, psicoactivos. Tenemos también de uso diario, antes de dormir, al levantarse. Y sobre todo, te podemos enseñar a hacerlos y a prepararlos. Porque lo que nos interesa es que la gente se empodere, tome conciencia y sea libre. ¡Gracias! ¡Gracias!